En el marco del programa Mi Hogar Eficiente, representante de la Seremia de Energía del Bio Bio y la Municipalidad de Arauco, hicieron entrega de 240 kits de ahorro energético a vecinas y vecinos de la meseta con un mochillancito y los castaños. En la ocasión, cada familia asistente recibió un kit de eficiencia energética que incluía dos ampolletas LED más un aireador y un sellador de puertas con el fin de colaborar en el ahorro de electricidad, agua y calor en el hogar. En la tercera actividad que realizamos aquí en la comuna de Arauco, hemos abarcado allá más de 600 personas. La idea de esta actividad es poder capacitar a la gente para que haga un buen uso de la energía en su casa, puede ahorrar por conceptos de energía y por supuesto va a ahorrar dinero si estamos utilizando bien la energía. En la oportunidad se aprovechó de realizar una capacitación sobre el buen uso de la energía con consejos prácticos para aprender a ahorrar en el hogar, lo que fue muy valorado por las vecinas y vecinos. Cabe destacar que esta actividad forma parte del convenio de cooperación, difusión y educación para el buen uso de la energía, suscrito entre la Municipalidad de Arauco y el Ministerio de Energía que busca promover y crear conciencia sobre el cuidado de medio ambiente en la comuna.